Hola, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿por qué es tan polémico este plan del gobierno de Netanyahu? Bueno, polémico es algo totalmente relativo. Para los israelíes es totalmente normal que un territorio como el territorio de Judea y Samaria, históricamente reconocido en los libros más antiguos de la humanidad como la Biblia, sea parte del Estado de Israel. Para los israelíes es totalmente natural. Puede ser que para la narrativa palestina internacional sea algo polémico o incluso para unas cuantas organizaciones anti-israelíes. Para los israelíes, para la mayoría de los israelíes, es totalmente algo natural que podamos obtener nuestra soberanía en nuestros territorios históricos. El primer ministro Netanyahu ya ha anunciado que no se aplicará la soberanía israelí sobre los palestinos que vivan en el Valle del Jordán. ¿Es así? El primer ministro de Israel dijo que la soberanía, primero que todos no sabemos los mapas, pero él dijo que la soberanía en el Valle del Jordán se hará solo sobre el territorio bajo control israelí. Los territorios que estén bajo control de la policía y los cuerpos de seguridad palestinos quedan siendo parte de la autoridad palestina. Podemos considerar que en esta operación es firme el apoyo que está prestando la administración de Washington con Donald Trump, pero quedan al parecer todavía algunos aspectos por determinar, ¿no? Bueno, tenemos que empezar, primero tenemos que ver los mapas, cuáles son los mapas que van a publicar. Una vez que tengamos los mapas vamos a ser un poquito más, vamos a poder estar más claros con el programa que el gobierno quiera hacer. Bueno, prescindiendo de cuáles sean esos mapas, ya veremos hasta dónde quedan establecidas esas fronteras. Lo que sí está claro es que estas zonas dejaremos de llamarlas territorios ocupados para hablar de territorio consolidado del Estado de Israel, ¿no? Bueno, nunca fueron territorios ocupados, fueron territorios disputados. Esos territorios hasta el año 67 estuvieron ocupados por Jordania. Antes de ese año 67 estuvieron ocupados por el Imperio Inglés y antes por el Imperio Otomano. Y si seguimos atrás, atrás, vamos a llegar que estuvieron bajo el control de los judíos. Y por eso se llama Judea y Samaria. Ahora, son territorios en disputa. Y si vamos un poquito más adelante o regresamos al año 93, podemos entender que según los tratados de acuerdo de paz que se hicieron entre la autoridad palestina que surgió con el apoyo de Yasser Rafat y Netanyahu en aquel momento, se puede que, no con Netanyahu, con Pérez, podemos entender que los territorios se vinieron en tres partes. A, B y C. A y B bajo control palestino y C bajo el control israelí. El territorio C es el territorio en el que el Estado israelí está ejerciendo ahorita su soberanía. De todos modos, me imagino que los palestinos ven estos avances con mucho recelo porque pone claramente en cuestión la consolidación de un Estado palestino. Bueno, todo lo contrario. El presidente Trump le está dando una oportunidad de poder sentarse en la mesa de las negociaciones. Los palestinos tienen que dejar de pagar millardos de dólares a los presos palestinos que mataron a Israel y a terroristas palestinos. Tienen que hacer que el Hamas, el grupo terrorista que está controlando la franja de Gaza, cese sus agresiones contra Israel. Y si los palestinos pueden aceptar estas condiciones, pues nos podemos sentar a hablar para poder tener un tratado de paz que le dé a los dos pueblos su autodeterminación. Y ante este movimiento, ¿qué actitud están manteniendo países como Egipto, Siria y Jordania, que fueron los derrotados justamente en la Guerra de los Seis Días? Bueno, nosotros hemos escuchado varias críticas, más que todo por el rey de Jordania, que dice que va a cortar las relaciones con Israel. A nivel personal, no creemos que eso vaya a ocurrir, ya que los intereses económicos que posee el rey de Jordán con Israel son más fuertes que los intereses políticos que tiene con los palestinos. ¿Y ustedes temen que pueda haber alguna respuesta del mundo árabe ante esto que ellos pueden considerar una agresión a los palestinos, a lo mejor? Bueno, las amenazas siempre han existido cuando el gobierno de Trump decidió trasladar la embajada a Jerusalén, la capital de Israel, pues entendimos que también habían amenazas. Cuando Israel siempre ha tratado de tomar la iniciativa, siempre hemos tenido amenaza. Israel es un país que desde que se ha... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, ahora le escuchamos. Es que hemos tenido alguna interrupción, pero adelante. Ok. Como decía, Israel desde que se ha creado siempre ha estado bajo amenaza de sus vecinos y de los países árabes que no reconocen el Estado de Israel como Estado judío. Para nosotros no es nada nuevo que esto esté ocurriendo y Israel, como siempre, ha tomado la iniciativa porque cree y tiene todo el derecho de poder tener su soberanía en un Estado judío. Pero claro, hemos de entender que la causa palestina siempre ha sido lo que ha unido al mundo árabe y musulmán en Oriente Medio. Aunque también es verdad que parece que ese apoyo era enorme hace unos años y que ahora quizás los países árabes cada uno tiene sus propios problemas y no necesariamente se vayan a sentir tan preocupados por lo que pueda ocurrir. ¿Qué opina? Bueno, yo creo que la mayoría de los Estados árabes, exceptuando a Irán y otros Estados extremistas, creo que han adaptado una nueva narrativa de poder tener una cooperación con Israel. Y eso se puede ver con el último avión que llegó desde los Emiratos Árabes Unidos para tener cooperación humanitaria y cooperación a nivel de salud con Israel. Y eso es algo que ha ocurrido bajo el gobierno de Benjamin Netanyahu y creo que vamos a seguir viendo más cooperaciones con muchos países del Golfo acá en el Medio Oriente. Un último detalle. Hoy día 1 de julio era la fecha establecida para iniciar ese plan de anexión. Si estamos todavía a la espera de establecer claramente los mapas y el acuerdo con Estados Unidos, ¿en qué punto estamos? ¿Qué se ha producido hoy o si es que se va a producir algo? Bueno, según lo que tenemos entendido, por ahora el delegado especial de Estados Unidos llegó a Israel esta semana y ellos se están sentando en la mesa sobre el programa que va a haber en los próximos días. Esperemos una semana para ver cuál va a ser la decisión final del gobierno de Israel junto con el gobierno de Trump y veremos cómo las cosas avanzan. Pues esperemos tener ocasión de poder comentarlo con usted a medida que vaya avanzando. Don Tony Reitzler, portavoz de las Relaciones Internacionales del Likud, el partido de Benjamin Netanyahu. Muchísimas gracias por habernos atendido. Muchas gracias y buenas noches a todos los españoles. Muy buenas noches. Gracias. No, no, no.